Así es como continuamos, ya las patojas ya van casi a la mitad del trabajo. Ya aquí pues puso en el juego el acocer, el chile dulce, el tomate. Está ya con las chicas. Maluchi, ¿qué son frutas, ma? ¿Qué es? Roma. ¡Qué verdura! ¡Micho! ¿Cómo está? Una es para el Chemin Basque. Sí. Yo pensé que uno es para el Chapin, hay que ver. Miren esa chica, rapidito pica todo eso. La Luchi, ¿cómo pica la...? ¿La? La Ejote. La Ejote. El Ejote. ¿Cómo no se cuerda un dedo la Luchi? No. ¿Por qué? Si yo tuviera, me iba a agarrar eso así. No. Eso no cuesta. Vamos a ver la Yasi cómo elabora. Yo estoy picando. Hay una que pidió la Fabi, botas. Yo fui a comprar. La Yasi. En ese tiempo no estaba yo. La Yasi. Bien. Yo le ofrecí a la Dani y la Dani me pidió también. Y la Dani no fue a comprar por mí. Tal vez porque no mire el mensaje. Le voy a buscar todavía a ver si lo encuentro. A ver. No viene ese bicho. ¿De hoy ese mensaje? De hoy. Ya tiene tiempo. ¿Pero lo mandaste individual o al grupo? Al grupo. Y yo no supe. Yo no supe. Yo no supe este... ¿Cómo le digo yo a Luchi? Por la cara. ¿Cómo no iba a saber? No, no vi el mensaje porque no tenía internet. ¿Luchi todavía estaba en el grupo cuando estaba la Danima? No. ¿Entonces él no se va a Luchi? Pero la Dani me fue a comprar nada más así. Ah, porque yo mandé a la Danima. No. Miren así. Miren Chiqui. Ella no quisiera mostrar cómo picaba. Pues así la viña. Uy, no el guiche. Despacito se pica. No, no despacito. Son muy oficiosas. Son muy rápidas. Yo sí. Cualquiera que quiera que les cocine, pues ahí está. Pues aquí cocinamos. Aquí cocinamos. Pues se pueden contactar con Yasi, con Luchi, con Yaki y con, por supuesto, la manchita. Que ella también cocina. Mira, esas papas es para ti. Ah, también las papas. Aquí están las papas, miren. Si no... ¿Dónde la chola? ¿Cuál? ¿Cuál? Ustedes se olvidan de una vez todas. No sé. Nosotros dijimos a Luchi que... Es que nosotros veníamos en la bicicleta. Y entonces la Luchi lo sacó. No, yo no saqué nada. ¿Sabe de dónde lo metió usted? Hay una partena. Ah, yo no sé. Ah. Vamos a ir a buscarlo porque si no nos vamos a quedar sin carne. Ahí está. Vaya que no llegó un chuchis. Vaya que no llegó el gato porque el gatito, la cookies. No, el gato no come carne. Cookies. Cookies. La cookies. Ese gato es vegetariano. Ah, ese no come carne. Ya no. Pues el gato come... Come elote cocido. Me gusta. Elote cocido come. Sí. Si le das caspiror, come caspiror. El de nosotros come coco. Sí. Come coco. Ah, sí. Come coco. Que tengan un bendecido día. En esta oportunidad no solamente les quise compartir el clip que vieron previamente, sino que a su vez también les quise compartir una publicación que realizó Luchi el día de ayer en su cuenta de Instagram en donde posteó un bonito video en donde a su vez recibió muchos halagos de parte de sus fans. No. Pero me sorprendió la manera en la que ella le respondió a su público. Ya que estuvo recibiendo diversas opiniones, estuvo recibiendo muchos consejos edificativos. Y ella, como toda una señorita madura e inteligente, respondió a esas opiniones, a esos consejos edificativos que le brindaron. Y ahí deja más que claro que ella sabe perfectamente dónde está parada. Sabe perfectamente qué es lo que quiere para su vida. Sabe perfectamente a dónde quiere llegar. Tiene sus metas trazadas. Y eso está más que claro. Y la verdad es que es de sorprenderse. Porque se necesita de mucha madurez, de mucha sabiduría para ella tomar ciertas decisiones que beneficien su salud mental, su estado emocional. Muchas personas le dejaron consejos como el que están viendo en pantalla. En donde la seguidora le dice, Luchi, eres una muñequita. Estás en un punto de tu vida de poner límites y condiciones. El tiempo corre y no perdona. Lo digo con respeto. En donde Luchi, muy amable, le responde. Linda, gracias por sus palabras. Pues gracias a la comprensión y respeto he llegado hasta acá. Y mientras Dios y yo lo sepamos, lo demás no importa. Pone una carita de monito y luego dice, la gente feliz no molesta a nadie. Y la gente que no es feliz solo está al pendiente de los demás. Ya ven, ella tiene más que claro su objetivo. Ella no necesita actuar como niña inmadura. Ella simple y sencillamente sabe dónde está parada y qué posición le corresponde. Y nosotros como espectadores creo que debemos entender ese punto, ese pensar. Y la verdad es que tiene toda la razón Luchi. Y pues lamentablemente no a todos les gusta ver rostros felices mientras no sea el de ellos. Porque la envidia es tanija. Es como una plaga que infecta al ser humano. Y que cuando entra en el cuerpo del ser humano, pues todo en él se contamina. Luchi sabe perfectamente cuál es la posición que ella tiene. Y mientras ella lo sepa, nosotros como espectadores debemos respetar sus decisiones. También le dejaron este comentario que me llamó mucho la atención que dice, hermosa. Lucía, tu grío nadie te lo apaga. Eres la luz tan hermosa, te mereces todo lo mejor del mundo. Y ahí vuelve Luchi con su carisma y educación a responderle a la persona. Y le dice, qué linda, todas las mujeres somos hermosas. Pero cada quien nos sentimos únicas y con nuestro propio brillo. Dios la bendiga y saluditos y bendiciones. Ya ven, a eso es a lo que me refiero. De que no se necesita ser vulgar, no se necesita ser altivo para responder con serenidad y con certeza. Yo sé que las personas tienen a su personaje favorito en esta plataforma, en estos canales, en estas historias contadas. Pero a la larga, todos son iguales. Todos valen lo mismo. Porque todos son seres humanos. Y fueron creados por el mismo creador. Yo no soy quien para juzgar los errores de esta jovencita. Yo no soy quien tampoco para venir y decirle que debería ser y que no. Porque ella, con estas respuestas, dejó más que claro que tiene la suficiente madurez para tomar ciertas decisiones que favorezcan su vida y su integridad. Yo lo único que le puedo decir a esta muchachita es que Dios la bendiga, que Dios la proteja, que Dios la libre de todo mal. Porque si él con ella, ¿quién contra ella? Que sea leal a ella misma, a sus principios y valores. Porque no hay nada más satisfactorio que uno jamás olvidar de dónde uno viene, por si algún día toca retornar. La humildad es lo más satisfactorio que puede ella demostrar. Ella sabe que es amada. Y mientras lo sepa ella, lo que digan los demás no importará. Dios con cada uno. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!